Música Buenas noches viajeras y viajeros. La pasada semana, si ustedes vieron el programa, pusimos la primera parte de un largo reportaje que en el pasado mes de octubre y noviembre grabamos en el magnífico país de Marruecos. En aquellos días tuvimos la gran suerte de que a ustedes les entusiasmó la idea de ir al reino a la agüita de Marruecos y acabamos reuniendo tres grupos que salieron pegaditos uno a otro desde principios de octubre hasta principios de noviembre. De aquel viaje dividimos en dos partes, hicimos una primera parte, un reportaje que vieron ustedes todo seguido hasta que llegamos al desierto y hoy les vamos a ofrecer la segunda parte de aquel reportaje en el que veremos las partes quizás más desconocidas que son las montañas del Atlas, la nueva carretera con el interés creciente del turismo en aquel país, el desierto, el desierto del Sáhara en su parte más bella en Marruecos y por fin la ineludible, inexclusable y bellísima Marraqués. Vamos a dejar un trozo para, junto con las otras dos personas que acompañaron a los grupos que les voy a presentar ahora mismo, conversar sobre qué fue aquel viaje y los recuerdos que de ellos tenemos. Perfecto, paso a presentarles quiénes eran esas personas. Con el grupo tres, Marta Galindo. Hola Marta. Hola Manolo. Sí, vamos a animar. Que tú te fuiste en noviembre. Yo me fui en noviembre, sí. Yo salí con el último grupo y tengo que decir que creo que fue el grupo que mejor tiempo tuvo para que vean la gente que en noviembre también es un buen mes para viajar a Marruecos. Vale, podemos competir, María. Podemos competir perfectamente. Con el grupo dos, María Chamadoira. María, tú te fuiste en la mitad. Sí, pero pasamos muy bien. Y tuvimos apenas un poquito de lluvia al principio, pero el viaje fue fantástico. Lo disfrutamos muchísimo. Vale, pues yo no voy a ser menos con el grupo uno, un saludo de ustedes, Manuel Fernández, que también tuvimos muy buen tiempo, que también lo pasamos genial y que yo creo que eso vamos a coincidir los tres. La gente volvió maravillada de un país que probablemente veíamos como atractivo, pero no tanto cuando no penetras en él. Sí, yo creo que fue una grata sorpresa para todos. Lo hemos puesto en común muchas veces sobre la mesa y los propios clientes. Y es un país, lógicamente, con sus raíces, su cultura y diferente a nosotros, que eso es lo atractivo, pero muy moderno, muy avanzado. Y sobre todo, bueno, en modernidad me refiero también sus carreteras, sus hoteles, el trato, los restaurantes. La verdad que muy bien. ¿Qué fue lo que más te sorprendió a ti, María, del país? ¿Esa modernidad que dice Marta? Sí, en una parte sí, porque yo esperaba en algunas partes, o sea, me sorprendió lo avanzado que está el país. Ya muy al interior veías a todos los niños con bicicletas, andando por los pueblos pequeños, al mismo tiempo que después podían compartir algo de tiempo en los mercados por la tarde con sus padres, pero por las mañanas en las escuelas, todos con bicicletas, muy alegres, y los hoteles, los restaurantes, todo. El trato fue muy bueno, había un avance, ha habido un paso de cálida, sin duda. Perfecto. Si os parece, antes de seguir enrollándonos, que los tres tenemos una buena tendencia a ello. Vamos a ver la última parte del reportaje que tú grabaste, Marta, y yo escribí. Y al terminar, descansito, y nos ponemos a comentar todo lo que allí pasó. Ustedes atentos, porque ahí va la segunda parte del reportaje de Marruecos. ¡Vamos! Dejando atrás el magnético pueblecito de Dadés-Gogs, la garganta del Dadés, en dirección a Guarzazate, nos metíamos de lleno en el corazón de la conocida como Ruta de las Mil Casvas. Con este nombre se conoce la carretera que, siguiendo el valle del río Dadés y Todra, entre las cordilleras del Gran Atlas y del Atlas Sahariano, comunica las ciudades de Errechidía y Guarzazate, atravesando de camino todo el valle del Dadés. En esta ruta abundan las casvas de adobe, verdaderos castillos o ciudades certificadas que en la antigüedad se utilizaban para la defensa de la población contra los ataques de las belicosas tribus saharainas. La mayoría de ellas actualmente están en ruinas, aunque algunas siguen habitadas por familias con escasos recursos económicos. Otras pocas han sido restauradas como hoteles o restaurantes para el turismo. Tras la pacificación del territorio por los franceses, se crean una serie de campamentos militares y sobre ellas se desarrollarán las actuales ciudades. A media mañana, ya en las afueras de Guarzazate, alcanzamos la casva de Taurit y nos dispusimos a visitarla. Esta impactante casva en Guarzazate, declarada Patrimonio de la Humanidad, fue la residencia de uno de los gobernadores más poderosos de la región. Actualmente es la sede de la organización encargada de la conservación del patrimonio arquitectónico del sur de Marruecos. Fue construida en el siglo XVIII, pero en el siglo XIX fue renovada por la familia de Tamiel Gaudí, el señor del Atlas. Tamiel Gaudí, pachá de Marraqués y último señor feudal de Marruecos, fue todo un personaje del pasado más reciente de este país. Gobernó en el Atlas con mano de hierro e hizo tantos enemigos como fortuna. Sus intrigas familiares y palaciegas hicieron derrocar a dos sultanes que llevaron a la quiebra a Marruecos, el Moulay Abdelaziz y el Moulay Hazif, que dejaron el país en la miseria y en el más absoluto caos, facilitando de esta manera la llegada del protectorado francés. La mayor parte de las estructuras fue levantada en el siglo XX. Tras la independencia de Marruecos, las casvas es abandonada por pertenecer a Tamiel Gaudí, quien había apoyado al protectorado francés. Pero gracias a su belleza y su fácil acceso, la industria del cine rodó en ella varias películas y fue adquirida por el ayuntamiento, que la ha ido restaurando por fases. En realidad, la casva está dentro de un casar, pueblo amurallado de adobe, un poco a las afueras de la funcional ciudad de Guarzazate, a sólo 15 kilómetros del centro. El pueblo de Taurit es mucho más antiguo que la propia casva. En ella hay un montón de escaleras que conducen a las habitaciones diferentes y estrechos pasillos laberínticos que resulta divertido perderse y ver a dónde te llevan. La primera planta era para los esclavos, la segunda planta para las concubinas, y la tercera y la última para el pachá y su esposa preferida. La gran mayoría de las salas están vacías, aunque en las salas principales conservan fantásticos artesonados en los techos y paredes decoradas con increíbles maderas policromas. Saliendo de la casva, nos encontramos frente a los impresionantes estudios del Cine Atlas y sus decorados de cartón-piedra, desde torres musulmanas hasta iglesias católicas. Si algo le resulta familiar es porque aquí se filmó la película El cielo protector y siguiendo otras muchas tan famosas como La momia, Ásteres y Obelis, Troya o El príncipe de Persia. Actualmente cuenta con la protección del rey Mohamed VI, que da todo tipo de facilidades a la industria cinematográfica de los Estados Unidos. A partir de Guarzazate, nuestro camino hacia Marrakech, continuó atravesando la cordillera del Atlas. Desandando un poco lo andado, 25 kilómetros desde Guarzazate, en dirección a Marrakech, la Ruta Nacional 9 se encuentra con el cauce escuálido del río Asís Huelina. Y desde aquí arranca una de las carreteras asfaltadas que remonta a un valle donde se encuentran algunas de las mejores casvas de la zona. En pocos kilómetros tuvimos a la vista el casar Ayd Ben Hadou, quizás la casva más famosa de esta indescriptible ruta de las mil casvas. ¡Gracias! Tras sobrepasar un original y colorista mercadillo de arteserías bereberes, montado justo frente al monumento, encontramos este enorme tablón informativo, situado justo después del puente que da acceso al casar. ¿Y qué relata la importancia de este casar Ayd Ben Hadou? De su situación geoestratégica y de su pertenencia al patrimonio cultural de la humanidad. Este casar se sitúa estratégicamente sobre una colina y está rodeado por el Guad Tunará o río Salado que favorecía su defensa. Un casar, aunque normalmente se la conoce como casva de Ayd Ben Hadou, en realidad es un casar. Es decir, un pueblo fortificado y formado por casuas hechas de adobe, arena, arcilla, agua y a veces material orgánico como paja o estiércol, que una vez moldeado se deja secar al sol. Una forma de construir muy peculiar, utilizando materiales del propio suelo y que genera la sensación de que la construcción emerge del paisaje, pero que también obliga a un mantenimiento y restauración continuos. Es de una belleza que impresiona y está situado a 190 kilómetros de la ciudad de Marraqués y a unos 30 de Guarzazate, presidiendo el valle del río Unila, que se convierte en uno de los muchos lugares mágicos de Marruecos. Considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1987, este conjunto de casvas es uno de los mejor conservados, más antiguos y más espléndidos casar de todo el país. No se sabe con exactitud la fecha de construcción de Ben Hadou, aunque se cree que data del siglo XI. Su origen, como el de otros casars, es el asentamiento de una tribu bereber, que construían estas características ciudades amuralladas en lugares cercanos a cauces y tierras aptes para el cultivo. Con el tiempo se convirtió en uno de los mayores puntos estratégicos, desde el que controlar la ruta que unía la antigua Sudán con las ciudades imperiales de Marraqués, Fes y Mequinés. Desde aquí se abastecía al gran número de caravanas de comerciantes que recorrían la ruta, llegando a adquirir gran importancia en este periodo. Su tremendo colorido, en base al rojo, su paisaje estremecedor y la absoluta veracidad de todo el conjunto, han convertido a este lugar en escenario perfecto para un sinfín de películas que aquí fueron rodadas. Solo hace unos instantes pudimos ver un cartel que nos informaba de sus títulos. Dejando atrás Haid Ben Hadou, nuevamente nos sumergíamos en una sinuosa carretera que atravesando la cordillera del Alto Atlas debería llevarnos hasta Marrakech. Serán solo 184 kilómetros, pero donde invertiremos más de tres horas y media. Por esta antigua carretera que vio pasar miles de caravanas, hoy atravesaremos el hermoso valle de Unila, en el que aún se puede ver una docena de casvas de alto valor estético y hoy convertidas en ruinas. Al frente, marcando permanentemente nuestro horizonte, las altas montañas del Atlas con resto de nieve todavía en sus cubos. ¡Suscríbete al canal! A mitad de camino atravesamos la pequeña ciudad de Agüim, situada cerca del desfiladero de Tikka, una ciudad muy típica, cuyo mayor atractivo es su proximidad con la cadena montañosa Jebel-Shirú, que culmina a 3.300 metros de altitud y es la principal razón para que las gentes lleguen hasta aquí. A partir de ahora entramos en el Alto de Tikka, el paso de carreteras más alto del norte de África, con 2.260 metros de altura, cuyo nombre, en lengua tamazic, significa paso de montaña difícil. Esta carretera, construida por los franceses en 1936, constituye el camino conocido como la Puerta del Desierto, lugar del que nosotros procedíamos. A cada día mayor importancia que el gobierno marroquí, junto con su monarquía, conceden al turismo como factor intercambiador de culturas y fuente de llegada de divisas, han logrado que se esté invirtiendo mucho dinero en transformar la vieja carretera de montaña en esta nueva vía dotada de tres carriles, que atraviesan preciosos paisajes como este. A media mañana, dejando atrás las montañas del Atlas, el paisaje comenzó a transformarse. Ante nuestros ojos, comenzaron a aparecer suaves y verdes campos, moteados de palmeras altas y esbeltas. Estábamos llegando a la ciudad de Marrakech, nuestro último destino en este viaje. Ante nosotros, limpia, ordenada y bella, apareció Marrakech, una de las ciudades más importantes de Marruecos, con más de un millón y medio de habitantes y que junto con Mekines, Fes y Rabat, constituyen las cuatro ciudades imperiales del reino alagüita de Marruecos. Quizás la mejor manera de tomar contacto con esta ciudad y su supervital población sea montarnos en estos preciosos coches de caballos y recorrer sus distintos barrios muy, muy cerca de su población. Sin pensarlo dos veces, contratamos unas cuantas calesas y nos dispusimos a recorrerla. Hemos llegado a la ciudad de Marrakech y primeramente la vamos a visitar en un paseo en calesa. Vamos a aventurarnos a meternos en tráfico en coche de caballos. Hemos bajado desde el Atlas por unas carreteras un poco sinuosas, pero ha valido la pena. Y ahora, allá vamos. La ciudad fue fundada por los Tuareg y actualmente tiene un millón de habitantes. Está rodeada de ricos palmerales, actualmente hay seis campos de golf, y es una ciudad muy segura, llanita e ideal para pasear y disfrutar. Nuestro paseo en coche de caballo recorría la zona nueva de Marrakech, el barrio de Gelis, los jardines de la Menara, las murallas, la Mamunia y los jardines Mayorel. Sin darnos cuenta, nos veíamos inmersos en la superactiva vida de Marrakech con su trepidante ritmo. Marrakech es una ciudad con dos caras, de una parte, la que casi siempre tenemos en mente a la hora de hablar de alguna ciudad tradicional marroquí. Su medina, sus calles estrechas y serpenteantes, abarrotadas de tiendas de artesanía y productos típicos del país, y siempre llenas de gente y de bullicio callejero. Pero también existe esta otra, conocida como la ciudad nueva, con su cara moderna, elegante y occidental, que encontraremos en barrio como Gelis, que cuenta con amplias avenidas, grandes jardines, hoteles de más o menos lujo, restaurantes y clubes nocturnos. Dignos de cualquier ciudad europea, pero eso sí, siempre ocupada por sus activos habitantes, que ajenos al turismo, mantienen su espíritu vivo y comercial. ¡Gracias! Pronto el orden desapareció, y nos vimos atravesando el mayor tesoro de esta apasionada ciudad, su famosísima plaza Jema el Fena, el centro neurálgico de la ciudad y uno de sus principales puntos de interés. Sin lugar a dudas, el lugar de referencia y el punto de encuentro de los turistas, que llegan a ellas atraído por su amplitud en el centro de la Medina y por la cantidad de puestos, atracciones y lugares para cenar que se instalan en ella. A modo de aperitivo, preparándonos para disfrutarla en nuestro día de mañana, comenzamos a atravesarla. Sobreposando también la torre mezquita Cutubía, edificada en el siglo XII y gemela de la Giralda de Sevilla, volvimos a encaminarnos hacia el moderno y rico barrio de Guilis. Ante nosotros aparecía ahora el fantástico Hotel La Mamunia, considerado durante muchos años como uno de los cinco más lujosos hoteles clásicos del mundo. Continuamos por sus amplias y adorradas avenidas, bordeando parte de los 13 kilómetros de las murallas que protegen la ciudad y actualmente engalanadas con bellos jardines. ¡Gracias! El nuevo día comenzó con la visita de los jardines de la Menara, ubicados frente a las altas montañas del Atlas. Se trata de los jardines más importantes de la ciudad, habiéndose construido en el siglo XII a instancias del califa almohade Abdel Munin. Posee un enorme estanque artificial que fue creado por los almohades para lograr un sistema de canales subterráneos y así poder juntar agua del deshielo del Atlas para regar los olivares y los huertos de la zona. También acoge el elegante pabellón de la Menara, conocido como Minsat, que fue encargado por el sultán Sidi Mohammed en el siglo XVI. Se dice que antiguamente el pabellón era utilizado por los sultanes para concretar sus citas amorosas. La siguiente visita esta mañana sería a la mezquita Qutubía, un edificio para el culto de la religión islámica edificado en el siglo XII bajo el mandato de Abdul Munin y representativo del arte almohade. Está situado al oeste de la Medina y al sudeste de la plaza Llama el Fená. Destaca su alminar de 66 metros de altura que la convierten en el edificio más alto de la ciudad. El minarete es el símbolo y punto de referencia de Marrakech y sin duda el monumento más representativo de la misma. Sirvió como modelo para la construcción de la Giralda de Sevilla y de la inacabada Torre Hassan de Rabat que vimos hace pocos días. Su nombre se traduce como la de los libreros haciendo referencia al zoco de vendedores de libros que se desarrollaba en sus alrededores con más de 100 puestos. Finalizada la visita de nuevo a bordo de nuestro autocar proseguiríamos nuestro recorrido hacia las murallas que delimitan el interior de la Medina y sus bellas puertas. La muralla de Marrakech tiene 10 puertas de acceso a la ciudad llamadas Babs en árabe. Cabe destacar la de Bab Ducalá, Bab el Kemís, Bab el Rock o Bab Agñú. Esta última es del siglo XII y fue uno de los primeros monumentos de piedra de la ciudad. Tiene bajos relieves y está decorada con piedra verde de geliz. La muralla de Marrakech rodea la antigua ciudad más conocida como Medina y delimita esta parte histórica con los barrios más recientes y de estilo más occidental. Está construida en adobe y arcilla roja y tiene una altura de entre 8 y 10 metros y unos 2 metros de espesor. El origen de esta muralla se remonta al siglo XII cuando se necesitaba construir una fortificación para proteger a la Medina sus mercados, viviendas y campamento militar. Primero fue construido un tramo y con el correr de los años se fue expandiendo hasta alcanzar los más de 15 kilómetros que tiene hoy. En su interior la vida se desarrolla al modo más tradicional y poco tiene que ver con la vida de los barrios modernos donde la globalización los hace parecer occidentales. La cultura popular marroquí tiene una gran tradición en la medicina tradicional. Visitamos una famosa farmacia de este tipo con gran cantidad de remedios tradicionales y cremas de productos naturales. El Palacio de Bahía o Palacio del Pachá Es un palacio del siglo XIX considerado una de las obras maestras de la arquitectura marroquí y uno de los principales monumentos del patrimonio cultural del país. Fue construido entre 1866 y 1867 por el arquitecto marroquí el Mequí para el chambelán del sultán Hassan I de Marrucos llamado Simusa. Sus 8.000 metros cuadrados el palacio más grande y lujoso de Marrucos de su tiempo se ubica en el sudeste de la Medina muy cerca del Palacio Real. Su hijo Ahmed Ben Musa nació en 1841 y reina en Marrucos desde 1894 hasta su muerte en 1900 como regente del joven sultán Abdelaziz. Durante su reinado Ahmed Ben Musa amplió la parte sur del palacio oficial para sus muchos hijos. El palacio lo había mandado construir para su amante favorita de ahí el nombre de Bahía que significa la bella la brillante. Destacan muy especialmente los preciosos suelos de las habitaciones y sobre todo el de Larén establecido en un gran patio decorado con estanque central y rodeado de habitaciones destinadas a sus concubinas. Cuando el esclavo Abu Ahmed subió al poder usó el palacio para traer artesanos desde Fez. Este palacio contiene dos grandes jardines de 8.000 metros cuadrados lindando con dos salas que dan a un patio interior. El pasillo que lleva al riad está bordeado por grandes árboles de hoja caduca y por altas palmeras de tileras. Por fin dentro de los jardines andaluces se bordean con limoneros y naranjos acompañados por una alineación de tres fuentes. Dentro de esta fantástica medina o ciudad vieja de Marrakech a muy poca distancia se hallan las tumbas saadianas imprescindibles en este viaje cultural. Durante cientos de años estuvieron enterradas y fueron redescubiertas en 1917 enseñando al mundo sus elaboradas tallas en piedra sus coloridas pinturas y su escritura arábiga. Se supone que era un sitio de enterramiento durante el periodo saadiano pero las principales tumbas datan de 1557 y la mayor parte de los edificios fueron construidos bajo el gobierno del sultán Ahmed el Mansur entre 1578 y 1603 cuando el Mula Ismael tomó Marrakech destruyó el palacio Badí pero no hizo lo mismo con el cementerio y en su lugar clausuró todas las entradas a las tumbas menos una una oscura entrada desde la mezquita. Las tumbas están compuestas por dos mausoleos principales con 66 tumbas dentro de cada una y 100 más en los jardines exteriores el primero es el más bello y fino de los dos y contiene la tumba de Mansur recuerda bastante a la Alhambra y aquí también están las tumbas de sus hijos y sucesores el segundo mausoleo es más bello y más viejo las tumbas que están en los jardines pertenecen a princesas y miembros de la familia real e incluso también hay algunas tumbas judías las lápidas están pintadas con muchos colores y la mayoría de ellas tienen epitafios e inscripciones tales como sólo hay un dios y Mahoma es su profeta quizás el auténtico sabor de esta tan personal marraqués se halla en las calles comunes de su medina donde el ciudadano medio que ama sus tradiciones y mantiene su particular ritmo de vida no nos podíamos ir de Marruecos sin tomarnos un espléndido zumo de granada pura vitamina y rico rico venga a probar lo que toca hemos llegado al corazón de Marraqués todo viajero es imprescindible que pase por esta famosa plaza llena de música de colorido de serpientes de frutas llena de vida la verdad es que es una maravilla vamos a seguir paseando y disfrutarla con nuestros viajeros venga sigue acompañándonos por este viaje por Marruecos de marruecos de marruecos de marruecos de marruecos Llegar aquí y no comprar nada es prácticamente imposible. Eso sí, hay que ser una buena negociante y saber regatear el precio. Y pegando al perímetro de esta inmensa plaza invisible desde el exterior, encontramos tremendos tocos distribuidos por artículos que ofrecen una enorme diversidad de productos de todo tipo. Cerámicas, porcelanas, marroquinería, textiles... Efectivamente, resulta imposible no ceder a la tentación y no terminar comprando algo. Pero no te despistes y saca tu alma fenicia para el arte del regateo. Te va a hacer mucha falta. La plaza Gemma el Fená es la principal plaza y el más famoso lugar de la ciudad de Marrakech y se levanta a escasos metros de la mezquita cutubía. Tiene grandes dimensiones y está rodeada por todos lados, menos por uno, por la medina, repleta de zocos clasificados por su actividad principal. En los bordes de la plaza se han establecido un buen número de cafés, como el Café Francia, y restaurantes de todas las categorías que abren sus terracias hacia el espectáculo que a cualquier hora del día o de la noche se forma en este monumental escenario. Hay varias hipótesis sobre el nombre de su plaza. Según algunos, significa asamblea de la aniquilación, ya que este era el lugar donde se justiciaba a los que delinquían. También se sugiere que asamblea o reunión es una referencia macabra al hecho de que se exhibían las cabezas cortadas a los ajusticiados rodeando la plaza como si estuvieran celebrando una reunión. Otra teoría señala que, puesto que la palabra yamí también tiene el significado de mezquita, podría significar lugar de la mezquita destruida, en referencia a la mezquita Almoravide, que debió alzarse aquí en el pasado. Todo en Marrakech gira en torno a Yemá el Fená. Miles de personas se dan cita en este espacio público, llenándolo de color, cultura y negocio. Contadores de cuentos, maestros exponiendo sus enseñanzas, encantadores de serpientes, danzantes, dentistas, vendedores de zumos de fruta, acróbatas, escritores de cartas, aguadores. Un infinito número de actividades y personas que se juntan y poco a poco van abarrotando la plaza y sus callejas adyacentes según va llegando la noche. Los puestos de comida especializados, cada cual en su quehacer, inundan con la noche una parte de la plaza, que queda iluminada por cientos de lucecitas e inundada del humo aportándole multitud de olores. Nuestra estancia en el Reino Alagüita de Marruecos tocaba a su fin y los tres grupos del Club Viajeros Solitarios que entre octubre y noviembre viajamos a este país fuimos invitados a una fiesta de despedida en el gran recinto palaciego de Chez Ali, el restaurante más conocido de Marruecos. Aquí cada noche, jinetes, músicos, bailarines y pólvora se dan cita en su espectáculo llamado Fantasía. Chez Ali es un enorme recinto ubicado en el Palmeral de Marrakech con una capacidad para 6.000 personas y está formado por diferentes jaimas ubicadas alrededor de la gran esplanada donde se desarrolla el espectáculo. ¡Adiós! 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 Recorriendo varias estancias animadas con distintos tipos de música étnica llegamos a la gran jaima donde tendrá lugar nuestra cena. Sobre mesas adornadas al más puro estilo marroquí y sirviendo las viandas en preciosos tallines nos dispusimos a degustar un completo menú compuesto por los platos más tradicionales de la gastronomía de Marruecos. Jarira, sopa de verduras con arroz. Cuscús y siete legumbres con verduras. Cordero asado con brasas. Juradá, hojalde con crema y frutos secos. Cestas de frutas y para terminar té con pastas marroquí. ¡Gracias! Desde la llegada al recinto hasta su abandono Shed Ali es un espectáculo constante donde infinidad de grupos musicales amenizan la velada cada noche tanto antes de la cena como durante esta pues diversos grupos de inspiración muy artóctona irán pasando por todas las mesas. Pero es tras la cena que llega el plato fuerte de Shed Ali la fantasía. Un espectáculo en el que jinetes, caballos, músicos, bailarines, acróbatas y pólvora se dan cita en un gran escenario al aire libre bajo la luz de las estrellas. La fantasía, también llamada corrida de la pólvora consiste en que múltiples jinetes recorrerán la pista en formación o de forma individual al paso o al galope tendido realizando un disparo al mismo tiempo dando la sensación de unidad. Y será en este mágico ambiente en pleno oasis del desierto marroquí inspirados por el ambiente de caballos y jinetes donde pongamos punto final a este reportaje que a lo largo de ocho días hemos estado grabando acompañados por un grupo del Club Viajeros Solitarios durante los que hemos recorrido lo más destacable de este fantástico Marruecos. Hasta siempre viajeros hasta un próximo destino. Bueno, precioso no me digáis que no os daban ganas de volver a verlo esas imágenes yo creo que dicen mucho de cómo lo pasaron los grupos qué es lo que vimos realmente bien. Bueno, le dejo que viene hoy de más invitada María que empiece María. Claro, sí. Bueno, lo cierto es que mi grupo se lo pasó muy bien muy sorprendidos con los cambios de paisaje ya desde el principio desde Casa Blanca hasta el final en Marrakech muy sorprendidos con la modernidad con los colores evidentemente hay personas que no conocían el país. Vale no se vayan ustedes muy lejos vamos a dar cuatro anuncios que no sé si son cuatro pero vamos poquitos anuncios y de nuevo volvemos para hablarles de impresiones que cada uno de nosotros sacó acompañando a esos tres grupos hasta ahora mismo volvemos ya ¡Gracias!